El periodista Juan José del Castillo explica que la SUNAT cobra varios impuestos a las actividades mineras, pero en particular la minería paga principalmente dos impuestos. Uno es el impuesto a la renta que implica el 29.5% de todo lo que vendió, pues el problema es que no lo pagan como deberían, porque sacaron una ley que indica que si gastaste dinero haciendo exploración, lo podrían descontar del impuesto a la renta. El segundo impuesto que pagarían las mineras es el IGB, que equivale al 18% de las ventas. Sin embargo, para hacer las ventas tuvieron que generar un crédito fiscal de las compras realizadas. Dicho monto se resta del IGB y eso sería lo que tendría que pagar la minera como IGB. Juan José del Castillo señala que la trampa está en que cuando las empresas mineras extraen el mineral lo venden en paraísos fiscales del extranjero, por lo que los impuestos se pagan en el país de destino en el que se realiza la compra-venta, lo que significa que no pagan impuestos en nuestro país porque los impuestos no se exportan y por ende no pagan IGB, pero estas empresas reclaman que se les devuelva los impuestos del crédito fiscal, por lo que la SUNAT termina devolviendo más dinero a las empresas mineras que los impuestos que pagan, lo que significaría una gran pérdida para nuestro país, pues encima que no percibimos impuestos, se llevan los minerales atentando contra el medio ambiente y no contratan a los ciudadanos del país. Aquí te comparto el video. Atención, la SUNAT cobra varios impuestos a la actividad minera, varios impuestos, pero en particular paga, la minería paga dos impuestos. El impuesto a la renta, ahí no hay mucho problema porque paga el 29,5% de las ventas que ha tenido al año, es decir, si durante todo el año vendió, échale, no sé, la minera vendió mil soles, paga, si son 100 soles, para hacerlo más fácil, si son 100 soles, paga el 29,5%, es decir, 29,5%, eso en lo ideal, pero ahí lo dejo la primera parte, me dicen si me pierdo y soy muy arrevesado en explicarlo, impuesto a la renta, 29,5%, si venden 100 soles, pagan 29,5%, el problema es que no pagan eso como debieran pagarlo, ¿por qué? Porque ellos sacan la ley que dice, si gastaste dinero haciendo exploración, lo puedes descontar del pago de impuesto a la renta, entonces no pagan lo que tienen que pagar. Las bambas, ya que está haciendo explotación, o sea, ya está sacando riqueza desde el 2016 y se calcula que hasta el 2021 no va a pagar impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta se separa, o sea, dicen, a ver, ¿cuánto ha dejado el impuesto a la renta? El 29,5%, el 50% lo vamos a dividir, el 20% y comienza a separarse en partecitas, eso es el cano, ¿ya? De ahí sale el cano, ¿ya? Las bambas no está generando cano, ¿por qué? Porque no está pagando impuesto a la renta, lo único que está pagando regalías, ¿ya? Ok, ese es uno. Dos, otro de los temas que paga es el impuesto general a las ventas, el IGB, ¿ya? Atención a esto, atención a esto, porque de esto voy a hablar varias veces porque la gente tiene que saber cómo funciona esto, ¿sí? Paga IGB. A ver, si la empresa vendió 100 soles, se entiende que tiene que pagar el 18% del IGB, ¿no es cierto? Que serían 18 soles. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Digan, confirma, confirma. Si vendió 100 soles, tiene que pagar el 18%, que serían, ¿cuánto? 18 soles, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, para haber vendido esos 100 soles, se supone que tuvo que hacer compras. Compró máquinas, compró yata, compró gasolina, compró equipos, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que para vender esos 100 soles hizo compras por 80 soles. Esos 80 soles se multiplica por el 18% y te resulta tu crédito fiscal, ¿ya? O sea, vamos a suponer que le hizo compras por 80 soles y multiplicamos 80 por 18%. Eso es 14 soles. Entonces, tú restas y dices, el IGB eran 18 soles. Su crédito fiscal son 14 soles. ¿Cuántos dispuestos tiene que pagar? 18 menos 14, 4 soles. ¿Correcto? Hasta ahí es fácil, ¿no es cierto? Ah, ya, esta empresa tiene que pagar 4 soles de impuesto general a la venta. Chévere, vamos bien. Sí, me dicen, sí me están entendiendo, ¿sí? Entonces, ya, tendría que pagar por IGB 14 soles, ¿sí? Ya, genial. Pero acá viene la trampa. Las empresas mineras, cuando extraen mineral, lo venden en operaciones fuera del territorio nacional. Normalmente, en paraísos fiscales, nunca se hacen estas operaciones en territorio nacional. Eso quiere decir que los impuestos los pagan, si es que los pagan, en el país de destino donde hacen la operación de compra-venta en el lugar de destino. O sea, no pagan impuestos acá en el Perú, ¿ya? A eso le llaman los impuestos no se exportan. En economía eso le llaman, usted no puede exportar impuestos, ¿sí? Ya, miran, y acá viene la tristeza tremenda, ¿sí? Entonces, resulta, volviendo al ejemplo anterior, y dicen, ¿no? Ok, vendiste 100 soles, tus compras fueron 80, quiere decir que tu impuesto a pagar son 18, menos los 14 soles de tu crédito fiscal, tienes que pagar 4 soles. Pero, como los impuestos no se exportan, en la parte de 18 soles, tienes que poner cero, porque recuerda, los impuestos no se exportan. Uy, no pagas IGB, pues. O sea, no pagas IGB. En la parte del IGB, pones cero. Pero, pero, la empresa vivamente dice, oye, pero yo he hecho compras, tienes que reconocerme mis 14 soles. Y miren la concha, la concha más grande de una ballena, que dice lo siguiente, tienes que devolverme los impuestos sobre mi crédito fiscal de un IGB que nunca pagué. ¿Me entiendes? Debí haber pagado 18 soles, pero como la venta se hizo fuera, no paga nada. Pero dice, tengo crédito fiscal. ¿Y cuánto debes devolverme? 14 soles. O sea, nos cobran por llevarse nuestros minerales. Y no estoy inventando nada. En los últimos años, el Perú ha devuelto, entre el 2012 y el 2018, ha devuelto 25 mil millones de soles. En el año 2016, la cosa fue más triste todavía, porque devolvimos más dinero del que recibimos. En verdad, es decir, por ahí que vendimos 5 mil millones algo, y, perdón, la SUNAR recibió 5 mil 800, me parece. ¿Sí? Perdón, recibió 5 mil 148, puedo estar equivocado con la cifra, y devolvió 5 mil 890 millones. La diferencia es que, y esta cifra sí me acuerdo, es que devolvimos 755 millones más de lo que habíamos recibido. ¿Para qué quiero explotar si te voy a devolver más dinero del que te llevas? O sea, te llevas mis minerales. Mira, mira, esta es la conclusión. Te llevan los minerales. No das trabajo a la gente. Atentas contra el medio ambiente. Y al final, cuando calculas los impuestos de devolución, porque los impuestos no se exportan, te termino devolviendo más dinero. ¿Cuál es el negocio? ¿Para qué? Déjame las cosas donde están. ¿Sí? Es que es en serio. Y eso no lo estoy inventando. Eso es cierto. Le devuelven mañosamente a las mineras. ¿Sí? Mira, para que te hagas una idea. Los 25 mil millones de soles que le hemos devuelto entre el 2012 y el 2018 a las mineras, por este concepto, ¿sí? Son cinco veces todo el dinero que produciría te amaría para el Perú. ¿Para qué, no? ¿Para qué? O sea, no hay idea. O sea, no gano. Pierdo. Pierdo, 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 pierdo. No, pues déjame las cosas como están. Algún día, si es que es un buen negocio para mí, veré si se lo saco o no. Pero ahí déjalo. Ahí déjalo. A ver, que salga alguien a rebatir todos los que han estado furiosamente molestos diciendo que soy un trotskista cubano, velasquista, comunista. A ver, que me rebata todo lo que estoy diciendo. A ver, Aracienpuno siempre estaba en la etapa de explotación. Cada cierto tiempo se cambia... Uy, se fue esto. Hola, ¿qué tal? Julio Chambi. Esa es suerte. Le vuelve mañosamente más dinero. ¿Y dónde está el negocio? Perdemos, pues, hermano. Perdemos. Groseramente. Nos roban. Voy a hacer un informe sobre eso. Les voy a traer la tablita que el otro día traje para mañana. No, para el lunes. Les prometo traer el... Esto no lo hice yo. Esta investigación lo hizo un grupo llamado CBA, me parece. Grupo CBA. Y lo hizo bien chévere y le puso los detalles. La señora Ana Rivas está viendo el programa. Yo tengo que contarles que Ana Rivas es la mamá de Blanquita Pazapera y el día domingo tenemos... ¡Mum! Vamos a ir a comer tacacho con cecina. ¿Quién no sabe lo que es el tacacho con cecina? La gente que está viendo fuera del país no sabe lo que es el tacacho con cecina. Vamos a ir a comer además chaufa de cecina. Es una cosa exquisita. Disculpe la ignorancia. ¿Por qué el Perú no exporta minerales? ¿Acaso tenemos... no tenemos capacidad... Exportamos minerales, mi querido amigo. El problema es que exportamos el mineral en barro. Cuando digo en barro no sé... Lo que pasa es que tendrías que haber ido a alguna mina y conocerla. Hay dos modalidades entre otras supongo pero las que yo conozco de extraer mineral. Atajo abierto. Atajo abierto es como hace hueco así y van sacando y lo llevan a la procesadora ahí con unas canchas ahí echan el barro que han sacado le echan unos ácidos y por la reacción de estos ácidos se va separando el cobre el plomo y así. Ese barro que sale normalmente se llevaba a metalúrgicas para ser procesado. La principal metalúrgica que tenía el Perú era la Oroya pero por la mala gestión que ha habido la metalúrgica no funciona. Entonces la gran cantidad de nuestro mineral llega a puertos peruanos en barro. Se lleva a fundiciones chilenas los chilenos le dan trámite allá, la procesa la convierten en lingotes la suben a los barcas y se la llevan a los chinos. Los chinos también se la llevan directamente a su país porque prefieren darle trabajo a sus metalúrgicas. ¿Y tú qué opinas de esta modalidad que aplican las empresas mineras para aprovecharse del estado peruano? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!